La OPS Insto a todos en la OPS a que abogen ante las autoridades nacionales, la sociedad civil y otros socios de la región sobre la necesidad de lograr el Pacto de Atención Primaria para la Salud Universal. Necesitamos informar, involucrar, debatir y desarrollar propuestas de colaboración para apoyar el Pacto. El papel del personal de la OPS es fundamental para capitalizar la transformación necesaria para lograr la Salud Universal y los ODS para 2030. El objetivo de la Salud Universal está al alcance de las Américas, una región que ha demostrado un liderazgo mundial en salud y desarrollo. Pero necesitamos reforzar nuestras acciones y inversiones para acelerar el progreso hacia la Salud Universal. Muchas gracias. 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 Gracias.